¡Hola, hola! Buenos días, hola. Bueno, ya es tarde, ¿verdad? Pero miren, aquí tenemos todo el trunk, toda la cajuela llena de recicle que vamos a ir. Hola, hola, hoy es día 20 de diciembre y miren, aquí tenemos toda la cajuela llena de recicle. Vamos a ir a llevarlo a vender y con el dinero que se recaude de esto vamos a comprar hojas para hacer tamales, ¿por qué? ¿Qué creen? Ok, otra vez voy a hacer tamales. Hoy llega mi esposo y mañana, si Dios lo permite, vamos a ir a repartir los tamales. Va a ir mi hijo a llevarlo, pero no quiero que vaya en este carro. Jaime, así es de que, ponte tu cinturón, hijo, safety first, ¿ok? Y aquí te espero, ¿ok? Porque tenemos que seguir haciendo más cosas. Bye. No, 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 no. Hola, hola, hoy es día sábado 21 de diciembre y vamos a ir a llevarle unos tamalitos y cafecito a los homeless. Y traigo ahí, este, una bolsa de ropa que también vamos a ir a repartir. Vamos en busca de los homeless aquí en Loday, ¿ok? Ahorita nos vemos. Ahora está así como que nublado. Say hi, Jaime. No hi. Jaime, de verdad que no se quería levantar. Es que está nublado. Vean el clima, cómo está el cielo. Está nublado. Se antoja como para estar encerraditos nada más, pero no. Tenemos que ir a entregar eso y ya misión cumplida. Y venir y hacer de almorzar. Tengo ya guisados hechos, así es de que vamos a hacer unas gorditas, tal vez, ¿no se te antoja un poco? Unas gorditas así rellenas. Tengo longaniza con nopalitos. Así es de que, vamos a ver, ¿ok? Aquí viene mi esposo. Detrás viene mi suegra. Aquí. Este. Pues, vamos a ver, a ver. Ya son las 10 de la mañana, poquito. Pasaditos, poquito, pasaditos. Así es de que, de todas maneras, yo creo que primero vamos a ir al parque, al mismo parque que fuimos la otra vez. Este, y allá lo de Stadium, alrededor. Yo creo que ahí es donde se acumulan más homeless. Así es de que, nos vemos, este, ya que estemos allá. No sé si pueda grabar, porque voy a estar dándoles el café y los tamalitos y eso, pero, voy a ver. A ver, a ver qué, ¿ok? Miren, por lo pronto, vámonos. En la noche se ve bien bonito aquí. Y, en esta calle, justamente, hay unas casas bien bonitas, bien arregladas, con bien muchas lucecitas. No sé si pueda venir en la noche y grabar, pero, les digo a mis hijos, cuando tengamos ganas de ver lucecitas, pues nos salimos a ver el vecindario, porque nosotros no tenemos lucecitas en la casa. Muchas casas, muchas casas están arregladas bien bonito. Se sacaron un 10, la mayoría. Y, bueno, nos vemos, ¿ok? Bueno, pues ya llegamos al primer parque. Sí, sí, había algunos, algunas personas. Todavía algunos estaban acostados, porque como está haciendo frío, no se levantan. Entonces, ahorita vamos al segundo lugar. Este, a ver, a ver si ahí encontramos más gente, ¿verdad? Ahora, estamos en la Labford, y vamos a hacer la Locus, ¿no? ¿Franco? ¡Oh, my God! Ahora no hay nadie en este parque. Miren, está vacío. A lo mejor es porque la policía están haciendo como un evento. A lo mejor ahí están las personas, ¿no, Franco? O sí, sí. Eh... Miren, ya para allá está el centro de Loday, estamos acá como en la orilla. Ok, esta es la estación de policía y le están dando pavos. Miren, ya para allá está el centro de Loday, estamos acá como en la orilla. Y el día sigue nublado, sigue medio triste. Y bueno, ven el cielo como se ve. Este es un parque también. Miren, aquí es el Hudson Street Square. Ahí es donde hacen eventos, fiestas, obras de teatro, muchas cosas así. Bueno, luego nos veremos, ok. Perfecto. Este, nos quedó café. Pero los tamales, todos se fueron, miren. Se acabaron todos. Nos quedó un poquito de café y me quedó un poquito de ropa. Pero esta luego la vamos a repartir porque a veces hay homeless que andan en la calle y tienen frío. Y ahí es cuando vamos a repartir nosotros. Así es que ya acabaste, Pancho. Ya, se acabó. Se acabó lo que se vendía. Este, bueno, terminamos. Vamos a hacer de almorzar ahora sí, ok. Vamos a hacer unas gorditas o algo así. Yo aquí ya tengo picada la carne de puerco. Es de bola de puerco, de pierna de bola. Bola de pierna de puerco. Este, y ya la estoy cociendo. Acá, ¿verdad? Ahí. Este, le voy a agregar más agua. Le voy a agregar más agua. Esta carne va a ser para hacer el mole rojo para los tamales de puerco. Ahora, voy a hacer, ya que está cocido, ya que está ahí todo en la ollita y es bien de cociéndose, le voy a agregar unos dos ajos y le voy a agregar media cebolla, ok. Y así, ahorita le vamos a agregar la cebolla. Ahora, me gusta que cuando la carne se está cocinando, quitarle toda la espuma que tiene ahí. Esa espuma se hace por la sangre, ¿verdad? Entonces, toda esa, se la quitamos con una cuchara hasta dejar nuestro caldo limpio. Ok, miren. La ponemos en algo para luego tirarla en el zinc, en el lavatrastes. Este, esa espumita es pura sangre que se va cuajando, ¿verdad? Pero vamos a limpiar nuestro caldo. Acuérdense, a este caldo le agregamos tres ajos, media cebolla y la sal, ahorita no se la vamos a poner. Porque si le ponemos la sal, este, lo que va a pasar es que nuestra carne va a durar más tiempo para estar, ¿verdad? Para cocinarse, va a estar más durita. Entonces, la vamos a primero dejar que se cueza y luego después, ya como unas 15 minutos antes o 20 minutos antes de apagarle, vamos a agregarle, le vamos a agregar la sal, ¿ok? A sazonarla. Miren, cuando vamos a hacer carne para tamales, este, le vamos a agregar a la carne unas hojas, como 8 o 10 hojitas de cáscara de tomate lavadas, este, para que se cueza ahí mismo. Porque ese jugo, el caldo de esta carne lo vamos a utilizar para amasar nuestra masa. Entonces, queremos que tenga estas hojitas que le van a dar un toque de acidez al caldo para poder amasar nuestra masa, ¿ok? Por este lado tenemos alrededor de 20 chiles guajillos. Esos chiles guajillos los vamos a quitar el cabito, el cabito, esto, se lo vamos a quitar. Tenemos dos ajos, más o menos grandecitos. Tenemos media cucharada de pimienta, que es esta, media cucharada de... Este es clavo, perdón, este es clavo, pimienta y comino. Entonces, este va a ser para hacer el mole. Vamos a lavar, a desemillar y a lavar los chiles y los vamos a poner a cocer en una cazuela. Entonces, con suficiente agua, ¿verdad? Y eso va a ser para nuestro mole. Aparte se va a ocupar como una taza de maseca, ¿ok? De harina, de maíz, para espesar nuestro mole. Más sazonarlo con sal, ¿ok? Y esto también se le va a agregar al mole, es una cuchara de caldo de pollo, concentrado de caldo de pollo en polvo. Así es de que eso también va a ir con estos ingredientes. Pero, lo que vamos a moler va a ser el ajo, va a ser el chile, y esto como ya está molido, se lo vamos a echar ya que hayamos colado el chile, ¿ok? Bueno, pues aquí vamos otra vez para afuera, ¿verdad? Vamos a ir al banco a arreglar algunos asuntos. Mi marido dice... Ahí está mi marido, dile, hola, Pancho. El público te aclama. Ah, sí, sobre todo. No, no, no. No, 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 no. Ya me siento. Ándale, ándale, jefa. Mira, bueno. Ya llegamos al banco. Este... Venimos algunos asuntillos, ¿verdad? Ahí van mi suegra y mi marido. Luego se las voy a presentar, ¿eh? Algunas personas, la mayoría de las que son de mi pueblo ya la conocen a ella. Pero primero le voy a decir que si quiere salir, ¿verdad? ¿Tu cara? Bueno, este... Ya llegamos aquí. A ver si me prestan porque estoy quebrado. Si no voy a ir a robar las casas ahí en hora para Navidad. Es Carola, quien va a pagar todas las cuentas es la que viene a firmar, la que está grabando el video. Es la que le va a pagar. ¿Es de evidencia? Ajá. Digo, ¿con esa evidencia piensas que van a cobrarle a la que está grabando? Sí, porque me va a firmar ahorita. Ay, la chorre. En definitiva, eso de los bancos no es lo mío. Me estaba durmiendo. Me estaba durmiendo ahí. Y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Y yo tengo preocupación porque como dejé cociendo la carne y dejé cociendo los chiles. Y le digo, no sé, le dejé bajito, pero nos están dilatando más de la cuenta. Entonces yo tengo preocupación que no se me vaya a quemar los chiles. Y dijo mi marido, no, pues ve, ve a sumarte. Y el señor del banco, muy amable, dice, no, no, pues ya le creé aquí su perfil. Más o menos, este, ya nada más vaya para que esté más tranquila. Y aquí la espero. Cerramos a las cuatro. Dije, ok. Ok, pues mientras voy, mientras voy a la casa, este, no sé si tengo preocupación. Y son las tres y algo. Pero como nos tocó esperar, nos tocó esperar este más tiempo de lo normal. ¿Verdad? Así es de que vamos a la casa a revisar mis cosas del negocio. Ay, Dios mío, de veras que me estaba durmiendo. Yo sentía como que escuchaba al señor como ya como bien lejos. Ay, Diosito santo. Y ya le hablé a mi suegra. Le dije, venga, váyase ahí con Franco mientras. Dice, ¿a dónde? Le dije, ahí. Y ya ella se quedó con él ahí en el escritorio. Y el muchacho mientras está arreglando todos los, la información que necesitan. Y nosotros vamos a la casa. Mira, este, y sirve de que también reviso mis perros. Los saqué al baño. Este, los saqué al baño a ellos antes de venirnos al banco. Pero pues no está por demás sacarlos otra vez porque con eso de que está frío, también los perritos les da como que ganas de ir al baño más veces seguidas. Eso es para las personas que no saben, este, de que cuando está lloviendo o está haciendo mucho frío, los perritos también orinan más seguido. Entonces, si van regularmente cada cuatro horas, como mis perros, van cada cuatro horas, cuatro horas y media. Entonces, tienen que ir al baño, por lo menos cada tres horas, ir al baño, hacer de la pestaña. Era mi hijo, me llamó, este, que me va a traer a Melanie. ¡Yay! Vamos a tener a Melanie en casa. ¡Uh! Sí, me da mucho gusto. Tiene mucho que no viene a mi casa. Tiene mucho. Entonces, a ver qué nos ponemos a hacer. Le voy a poner a practicar la de Feliz Navidad, a ver si quiere cantarla. Y luego, vamos a hacer algunas cositas, a ver si quiere participar, ¿verdad? Y cabo, ya tengo autorización de la mamá. Que sí la puedo sacar en un vlog. Ahora sí se las voy a presentar, chicos, ¿ok? Estoy feliz porque va a venir mi nieta. Bueno, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto ya llegué a mi casa. Y vamos a checar eso. No creo que esté así como quemándose nada porque tenían suficiente agua. Pero, pues más vale. Más vale prevenir que lamentar. Hola. ¿Bien, hija? Diles hola. Dile hola, hija. Ándale. Está a bajar. Ah, ok. Queda a bajar. Ok, queda a bajar. Está rindo. Ay, miren, todo está bien. Más que si estaba preocupada, dije yo. Ahí va. Ahí va cocinándose todo. Esto ya lo voy a pagar. A esto lo vamos a dejar todavía sin rato. Y ya tengo que regresar. Mami, ¿dónde está tu hermanita? Mami, está acá, acá. ¿Y tu mami? Tu mami, está acá, acá. ¿Y tu papá, Carlos? Está acá. ¿También? Sí. ¡Wow! ¿Y qué comiste? Arroz. ¿Arroz? Ah, vamos a ver. ¿Qué no comiste hamburguesa? Comí cheeseburger. Cheeseburger. ¿Y comiste pa? Pa. Pa. ¿Y tomaste? Mil. Shake. Shake. Strawberry. Strawberry. Mil. Shake. Shake. ¿Y qué más? ¿Estás contenta? No. ¿No estás contenta? No. A ver, enséñame la carita de que no estás contenta. Ay, qué brinco tan bonito. ¿Ya te quieres ir con papá? ¿Eh? ¿Ya te quieres ir con papá? No. ¿Todavía no? No, él está en mi casa. ¿Él está en tu casa? Yo subí sola. ¿Eh? Yo subí. Ok. A ver, canta una canción. ¿Y si no quieres salir, que le toquen el violín? Li, li, li. A ver. Ah, no. Ahora canta la de Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Are you sleeping, are you sleeping, brother John? Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, 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 ding. Now you. Your turn. Ándale. It's your turn, Melanie. ¡Vamos! ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! ¡Uh-oh! ¡Se tiraron! ¡What happened? ¡Esta es la flor! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡3, 4, 5, 6! ¿Estás bien? ¡Chis! Miren, aquí toda la taza me la saco a la cocina. Haciendo una cosa, otra y otra. Ahorita voy a hacer estos chiles para hacer rajas, para hacer unos tamales. Eh, tamales de espinacas. Y llevan rajitas. Este, voy a hacer unos, no sé, me ordenaron algunas 3 docenas, pero ya los que queden para nosotros. Miren, aquí tengo ya listo el mole para hacer los tamales rojos, de puerco, bien rico. Y este caldo es para amasar la masa mañana. Aquí tengo esto que se lo voy a agregar a las rajitas ya cuando están partidas. Y bueno, aquí seguimos trabajando bien duro. Bueno, pues, ya nada más, hoy ya nada más voy a hacer, este, las rajas, el guisado de rajitas. Y ya mañana voy a continuar con, este, la preparación de la masa y la elaboración de los tamales. Así es de que, bueno, yo quiero hacer eso ya, lo quiero hacer mañana, ya todos los tamales listos, ya nada más el lunes los cozo. O el martes. ¿Cuándo es 24? El martes. Ya sé que el martes los cozo en la mañana temprano, pero ya para tener todo listo, ya no tener nada que hacer. Bueno, aunque no sé si vamos a hacer, ¿qué? ¿Chicharrones o qué vas a hacer? Si vamos a hacer chicharrones, pues voy a hacer la ensalada de col o un guacamole o pico de gallo, no sé. Pero eso ya es más fácil para preparar. Bueno, pues un ratito más y nos vemos. ¡Vamos! Miren, pues ya es hora de despedirme. Voy a cerrar mi vlog, tengo que ir a descansar, ¿verdad? Ya estaba media dormida. Vinieron mi nuera y mi hijo por la bebé. Estábamos jugando, miren. Aquí. Estábamos jugando. Este... Ella estuvo muy contenta, cantando, brincando, contando y no sé qué tanto andaba haciendo, vendiendo ice cream. Gritaba, ice cream for sale, ice cream for sale. Así es de que ya me despido aquí. Este... Bueno. Pues gracias por ver mi vlog, ¿verdad? Si les gusta mi vlog, compartanlo, ¿verdad? Denle dedito arriba. Gracias por estar aquí viendo mis videos. Y nos veremos más adelante. ¿Ok? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!